En este día de retiro dedicado al corazón de Jesús, en la solemnidad del corazón de nuestro Señor, vamos a ver un par de puntos relacionados con lo que significa el corazón de Cristo. Y en esta primera charla vamos a preguntarnos por el sentido que tiene esta imagen que ha utilizado el mismo Señor. ¿Por qué el corazón? No hay órgano de la persona humana al que nosotros saludamos en nuestro lenguaje cotidiano con más frecuencia que el corazón. Sin embargo, a pesar de esto, nos interesa menos en su realidad física que por el simbolismo que éste tiene. Porque en efecto el corazón, tanto en el hombre como en el animal irracional, si bien es un órgano vital, es decir, esencial para nuestra vida, por eso debemos cuidarlo, como procura la misma naturaleza al protegerlo dentro de esa admirable caja de barrotes que son las costillas, digo, no deja de ser un músculo. De hecho, la mayoría de las acciones que le atribuimos en el lenguaje popular, no las realiza el corazón, sino el cerebro, si se quiere de alguna manera. Nuestra alma, por intermedio de nuestro cerebro. Cuando decimos que el corazón no salta de júbilo, o se nos expande, se nos acongoja, se paraliza, o que tenemos un corazón de hielo, o por el contrario demasiado fogoso, que somos flojos de corazón, o bien fuertes, nosotros nos estamos refiriendo a las emociones o pasiones que tienen por fuente el apetito sensible, el cual ya en tiempos de Santo Tomás se afirmaba que estaba en el centro del cerebro, según se pensaba en ese momento. De esos movimientos y sentimientos, el corazón no es más que el órgano manifestativo por excelencia, porque allí es donde más repercuten las pasiones, haciendo entonces, sí, que el corazón se acelere, o se ralentice, que nos duela, o que se nos ensanche, que parezca que se nos sale por la boca, o que se nos parte, según las emociones pasionales que nos agitan. Por eso, no tiene nada de extraño que simbolicemos en él toda nuestra vida afectiva. Y como en el ser humano no puede separarse más que con la sutileza de la razón, los afectos sensibles de los espirituales, porque están profundamente imbricados unos en los otros, el corazón no sólo se usa para referirse a las emociones sensibles, sino también a los movimientos de la voluntad espiritual, los cuales, cuando son intensos, se acompañan o se desbordan en la sensibilidad, teniendo eco en este noble órgano, como también en otros, pero en este de forma privilegiada. Por eso se lleva la palma de los simbolismos, ¿no? En particular, nosotros nos servimos de la imagen del corazón para expresar el afecto o pasión del amor, en el orden sensible, del amor sensible, y también el amor volitivo, tanto el natural como el sobrenatural, es decir, la caridad infusa. Porque todo esto, el amor sensible, el amor volitivo natural, el amor volitivo sobrenatural, todos ellos, evidentemente, son amores de nuestra persona. Y por lo tanto, entonces, repercuten en toda nuestra persona, lo cual significa también en nuestra dimensión física, mostrándose, entonces, órgano manifestativo, mostrándose particularmente en esas mociones, alteraciones del órgano físico que llamamos el corazón. Así como el amor pasional es la raíz de toda la vida afectiva del ser humano, del mismo modo, el amor espiritual o volitivo lo es de toda la vida espiritual o racional. Incluso, nuestro deseo de entender y aprender surge del amor, del deseo, que es el amor hacia el bien, que todavía no se posee, por la verdad. El amor por la verdad. El amor, pues, es el motor de la vida y el corazón, su símbolo más representativo. Al referirnos, entonces, al corazón de Cristo, nos referimos a ese centro de su personalidad, que es el amor. Su amor sobrenatural y divino, que toma un rostro humano en su voluntad creada y que asume, elevando y perfeccionando toda su vida afectiva. Amor, pues, como dicen algunos autores, teándrico, expresión que viene de ceos divino y ánthropos hombre, o sea, divino humano, y que tiene por objeto, objeto de ese amor, al mismo Dios, el Padre, el Espíritu Santo, cuantos actos de amor, incluso manifestados exteriormente, hacia Jesucristo, hacia su Padre, y a los hombres singularmente considerados. Amor por los hombres singularmente considerados, es decir, Dios, Jesucristo, no ama a la humanidad. Si decimos eso, debemos entenderlo correctamente, porque así como lo estamos diciendo, no tiene ningún sentido. Dios ama a los hombres, cada uno de ellos, la humanidad es una abstracción. Por eso Dios ama a cada hombre singularmente considerados, no la masa, sino cada uno con su nombre, es decir, con su identificación. ¿Cómo se presenta el mismo en esa célebre aparición a Santa Margarita María de Alacoc? Según ella describe, después dice, descubriéndome su corazón, me dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Vamos a servirnos para entender un poco más, entonces lo que es el corazón de Cristo, el amor al corazón de Cristo y el amor del corazón de Cristo, de lo que Santo Tomás dice del amor, aplicándolo ahora a este caso concreto. No lo hace él, pero lo podemos hacer legítimamente nosotros. La causa del amor es el bien, dice Santo Tomás. Pero el amor divino, a diferencia del amor humano, no presupone el bien, sino que lo crea. El bien que Dios ama, cuando decimos Dios ama el bien, ese bien que Dios ama, no puede preexistir a su amor. Cuando estamos hablando de bienes creados, se entiende, ¿no? No puede preexistir al amor porque no es que Dios ama porque descubre realidades buenas de las que él se enamora, sino que todo cuanto existe, existe porque Dios lo crea por amor. Si hay algo bueno, es porque Dios lo ha creado así. Entonces no puede ser que Dios se dé cuenta después de que le salió algo bueno y por eso se enamora, evidentemente. El amor de Dios es creador. El amor humano es generado por el bien. Nosotros nos enamoramos porque descubrimos un bien. Vemos, un bien nos atrae, es decir, nos enamora. En Dios esto es imposible porque Él es el creador de todo. Por eso el amor divino y el amor humano tienen dos movimientos contrapuestos. Uno es creador, el otro supone el bien creado. Y esto del amor de Dios como amor creador del bien vale no sólo para el primer acto creador, o sea, la creación del universo, la creación de cada una de nuestras almas, que existen estas realidades por el amor divino, sino que es así para todo acto de amor divino. O sea, cada vez que Dios ama, crea, produce algo. Esto lo dijo de una manera admirable y muy concisa aquel gran teólogo que fue el pseudo Dionisio y que siente un principio que Santo Tomás y luego de él tantos otros han repetido muchas veces y que dice Divinus amor non permisit eum sine germine esse. El amor divino es de tal naturaleza, es propio, que no puede expresarse, no puede actuar sin dejar un fruto, un germen. O sea, cada vez que Dios ama algo o alguien produce un bien, ya sea el llamar a la existencia, a ese bien, a esa realidad, en la creación, ya sea el elevarlo a un orden superior como hace con nosotros cuando nos da su gracia, ya sea darnos dones particulares, darnos gracias. Al recibir una gracia a nosotros, lo que recibimos es justamente el fruto, ese germen de un acto de amor divino. por eso también según la dimensión de los bienes, también vemos la dimensión del amor. Si la Virgen Santísima es la criatura más perfecta, es porque es la más amada, porque recibió justamente perfecciones más grandes, lo cual significa un amor en su origen más grande. El amor del corazón de Jesús es pues un amor creador, dador de bienes, en cuanto Dios, en cuanto amor divino. Pero hemos dicho que Jesucristo, el amor de Cristo, es un amor teándrico, es decir, no sólo divino, sino humano, porque hay una naturaleza humana perfecta en Cristo. y por lo tanto, entonces, también hay en Él, además de ese amor divino que es creador, hay un amor humano. Y en cuanto a su parte humana, la voluntad de su naturaleza, también experimenta ese otro modo de amor que hemos descrito como propio de las criaturas, el que se despierta ante el bien. Por lo tanto, en Cristo tenemos ese doble modo de amor. El corazón de Jesús, por tanto, también conoce ese modo de amor que es el descubrimiento del bien y el regocijo en el bien que ve derramado en las cosas por su Padre. Así lo describe, por ejemplo, San Lucas, cuando dice, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Pero en cuanto al amor de su naturaleza divina, cada acto de amor es creador, como ya dije. Es decir, pone bienes en nosotros, gracias, dones, y el principal de esos dones es el Espíritu Santo mismo, del que Jesús se dice donador junto al Padre. Juan, capítulo 15, versículo 26, cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, yo os enviaré. Y esto es lo que hace después de su resurrección, cuando se aparece a los discípulos en el Cenáculo, Juan, capítulo 20, versículo 22, sopló sobre ellos y les dijo, recibí del Espíritu Santo, el principal fruto, el principal don. Pero, a decir verdad, nosotros no amamos con un amor de elección o de predilección todo lo que consideramos bueno, sino sólo lo que valoramos como conveniente, dice Santo Tomás. Esto es lo que vemos como un bien para nosotros. Por eso, juzgamos buenas muchas cosas y algunas afirmamos que son muy buenas, pero ni llegamos a amarlas como algo para nosotros, ni las elegimos. Así, por ejemplo, un consagrado juzga muy bueno el matrimonio, lo promueve, lo defiende, pero no lo elige para él, porque no lo ve como un bien para él, es decir, elegible. No se ve llamado a eso. Lo mismo un casado puede ver, o al menos debería ver como muy buena la vocación consagrada, pero no lo elige, porque no la ve como un bien para él, se la desea a otros. Esto quiere decir que el corazón de Jesús no sólo nos considera buenos y pone en nosotros aquello por lo que somos buenos, sino que nos ve como convenientes para él, como necesarios para él. Es decir, el amor de Jesucristo no es solamente esto lo que dije antes, sino entonces un amor en el que él descubre en cada uno de nosotros algo que le es conveniente, incluso, como digo, alguien necesario. ¿Por qué esto es lo que significa elegir? Dije, nosotros no elegimos todo, ¿por qué? porque eso no lo veo como necesario para mí. Muy bueno, pero no es mi caso, no es mi vocación. Si lo viera como para mí, lo elegiría. Ahora, Jesucristo nos elige. por lo tanto, significa que no solamente ven nosotros un bien, no solamente pone los bienes como Dios, no solamente los descubre como hombre, sino que además los descubre como convenientes para él, como necesarios para él, cada uno de nosotros, cada uno de los hombres. Esto es lo que quiere decir esa expresión, yo os elegí a vosotros, Juan 15, 16. Y esto, a pesar de todos los defectos y taras que podamos tener, porque ese mismo que dice, yo os elegí, había dicho antes, yo conozco a los que he elegido, Juan 13, 18. O sea, los conozco muy bien, sé quiénes son, sé qué límites tienen. Y esto no nos tiene que extrañar porque es parecido esto al amor que tienen los padres por los hijos. Ese amor del padre, de la madre, por el hijo, por la hija, es un amor donde nosotros percibimos como que los necesitan. O sea, no pueden prescindir de esos hijos cuando los tienen que dejar ir por su vocación o por lo que sea, se tienen que arrancar, se arrancan de ellos. O sea, y eso ocurre cuando yo algo lo percibo como necesario. Y eso que el padre conoce, la madre conoce realmente los límites y los defectos de los hijos. Entonces, no nos tiene que extrañar de que esto ocurra también y con mucha mayor razón en el amor que nos tiene Jesucristo por nosotros. Demos un paso más. Santo Tomás dice también que la causa del amor es la semejanza. Lo semejante ama lo semejante. Ahora bien, no parece haber nada más de semejante que Jesucristo y nosotros. ¿Cómo es entonces que puede predicarse el amor de Cristo hacia nosotros cuando justamente no se cumple esta condición de la semejanza? O parece que no se cumple. Porque dice la filosofía el amor se da entre iguales que es lo mismo que acabo de decir. Lo semejante ama lo semejante. El amor se da entre iguales pero también añade que el amor o encuentra iguales o los hace. O los hace. El hecho de que el corazón de Cristo nos ame nos revela verdades muy grandes en este sentido. Ante todo nos revela la grandeza del alma espiritual porque la semejanza comienza allí. Nos hizo a su imagen y semejanza. Es una imagen esta todavía a nivel ontológico. Que somos imagen y semejanza de Dios significa que somos seres capaces de conocer y amar al igual que Dios y más todavía capaces de conocer y amar a Dios. Esto el pecado no lo borra aunque lo hiere y oscurece. Por eso el corazón de Cristo ama a los pecadores porque a pesar del pecado sigue habiendo en ellos una imagen de Dios indeleble. Quizá esto no nos llame tanto la atención y eso se debe a una cosa es que no sabemos nada o casi nada del alma humana. Creemos saber mucho pero ni los filósofos ni los teólogos saben mucho del alma humana saben cosas muy importantes pero es casi nada respecto de esa realidad. por eso es que somos capaces de despreciarnos y despreciar al prójimo lo cual solo es posible si ignoramos la grandeza del alma espiritual hecha semejanza de Dios. Y aquí todavía estamos hablando como acabo de decir de la semejanza con Dios que es fundamento del amor que nos tiene en el plano natural dije semejanza ontología. Este tema se vuelve vertiginoso cuando pasamos a considerar lo que esto revela de las maravillas que hace la gracia divina si no conocemos casi nada del alma en el plano meramente humano meramente natural meramente ontológico menos conocemos lo que significa ese universo de maravillas que es el alma elevada por la gracia que es lo que realiza esa acción divina que los padres griegos llamaban theopoiesis divinización y que está revelado en la primera carta de San Juan dice el apóstol seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal como es semejantes a Dios el hierro puesto dentro de la fragua se torna incandescente como el fuego el hombre transformado por la gracia se hace sobrenaturalmente incandescente es decir se diviniza ahí está la principal razón de semejanza entre Dios y el hombre en que este tiene por la gracia una participación de la naturaleza divina entonces volvamos a lo que decíamos fundamento del amor es la semejanza eso ya lo decía Aristóteles entre Dios y nosotros hay una total de semejanza o casi total de semejanza hay una semejanza muy lejana que está en el hecho de que nos ha hecho espirituales semejanza ontológica espirituales y por lo tanto dotados de potencias espirituales capaces de conocer a Dios y amar a Dios pero ese conocimiento y ese amor de Dios igualmente son infinitamente distantes de lo que es el conocimiento y el amor divino pero ahí viene lo que decíamos antes el amor de Dios es creador y ese amor de Dios al amarnos primero nos crea orden ontológico y ya nos da una semejanza con Dios pero en ese segundo acto de amor que hace Dios nos eleva teopoiesis nos diviniza nos eleva ahora al plano divino y al elevarnos al plano divino nos da la gracia la gracia que nos eleva al plano divino y las potencias o al modo de potencias que emanan de la gracia que son las virtudes teologales que nos permiten ahora sí conocer a Dios y amar a Dios como Dios se conoce y se ama la fe la esperanza la caridad y la fe que se transformará en visión como dice el texto que leí antes y entonces ahí se produce una elevación a un plano en el cual misteriosamente esta criatura que es nada pasa a estar casi enfrente de Dios y puede mirar a Dios a los ojos y se da esa semejanza que es condición del amor y ahí pasamos a otra cosa más admirable todavía porque esto esto que estoy describiendo recibe un nombre nuevo incluso en el plano humano esta relación que estoy describiendo entre el hombre y Dios se llama amistad que es la forma más elevada del amor es decir esto que ha hecho que hace Dios con nosotros es lo que en el plano humano entre iguales por naturaleza hombres se llama amistad que es la forma como digo más elevada del amor y amistad que no es solamente nosotros que decimos bueno esto se parece a la amistad sino que es así como la llama Jesucristo ya no llamo siervos sino amigos Juan 15 15 qué amistad qué tipo de amistad porque Aristóteles decía bueno hay tres maneras de amistad la primera es la amistad interesada la segunda la amistad placentera la tercera la amistad perfecta la primera se basa en la utilidad o el interés decía Aristóteles hay quienes son amigos del que puede prestarle algún favor o servicio esto no vale para el corazón de Jesús porque qué favor puede necesitar de nosotros qué podemos darle que no tenga o que no quiera dárselo mil veces mejor su padre es lo que le dice nuestro señor a Pedro en el huerto de los olivos cuando Pedro intenta defenderlo le dicen vaina tu espada piensas que no puedo yo rogar a mi padre y pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles si yo necesitara alguien que me defienda no te lo voy a pedir a vos tengo a quien pedírselo me sobra y por eso en la última cena para mostrarnos que no tiene ningún interés material en nosotros se puso a servir a sus discípulos lavándole los pies y afirmando que no ha venido a ser servido sino a servir el segundo tipo de amistad dije se basa en el placer pero que placer puede esperar de nosotros Jesús que no tenga ya en grado sumo al contrario en la última cena nos dijo que en realidad él vino a darnos placer a nosotros Juan 15 11 quiero que mi gozo mi alegría esté en vosotros y sea rebosante por eso la amistad que quiere entablar con nosotros es solo la tercera la perfecta que se basa en la virtud y en la la amistad verdadera dice santo Tomás tiene tres notas esenciales si es esta entonces se tienen que verificar estas tres notas en esa amistad entre Cristo y nosotros la primera de esas notas es la reciprocidad que en latín se expresa con una palabra que es formidable redamacio redamacio que significa una suerte de circulación del amor en la amistad dice santo Tomás en el comentario a la ética de Aristóteles en la amistad no basta el acto de uno solo sino que es necesario el concurso de los actos de dos personas que se aman recíprocamente porque en la amistad el amante quiere ser correspondido por el amigo amado y en el capítulo más admirable sobre este tema que es el capítulo que le dedica santo Tomás en la suma contra gentiles libro tercero capítulo número 151 que dedica a este tema dice así la inclinación del amante tiende principalmente a atraer al amado a su amor y si esto fracasa se desvanece el amor en Dios no fracasa es lo que produce justamente lo que permite el hecho de que infunden nosotros la caridad por este motivo Dios le infunde nos da entonces al infundir la capacidad de amar con amor sobrenatural para que podamos amar con un amor igual y así completar la circulación del amor por eso la gracia de la que brota la caridad es el primer don que nos hace el corazón de Cristo para convertirnos en dice santo Tomás en ese capítulo de la suma contra gentiles que ya cité de dilectores dilectores de Dios amadores de Dios amadores de Dios y se completa entonces la circulación reciprocidad redamacio primera condición se cumple perfectamente en segundo lugar para que haya amistad ese mutuo amor tiene que ser conocido de ambas partes decía Aristóteles en la amistad el amor no es oculto o desconocido para ninguna de las partes a ver si yo amo una persona porque he escuchado hablar de ella y sus virtudes su ejemplaridad y yo la admiro la amo y esa persona quizá escuchó hablar de mí y también me admira y me ama pero ninguno de los dos sabe que el otro lo ama existe amor pero no hay amistad no hay amistad una persona puede haber escuchado hablar no sé cuando estaba en vida Juan Pablo II tantas cosas de él y lo admira lo ama goza cada vez que escucha las cosas que dice lo que hace y quizás supónganse que accidentalmente alguien le habló de esta persona a ese papa y también lo admira lo ama tenemos dos amores pero no hay amistad que es lo que falta que ni yo sé que él me conoce y me ama ni él sabe que yo lo conozco y lo amo el mutuo conocimiento es esencial para que haya amistad no para que haya amor el amor se puede dar sin amistad pero es un amor de un orden inferior la amistad más perfecto porque está esta circulación y este mutuo conocimiento amicicia es redamacio non latens dice santo Tomás comentando Aristóteles la amistad es una redamacia un amor circulador no escondido o sea conocido de ambas partes Jesucristo por eso nos revela el amor que él nos tiene y lo describe con lujo de detalles como vemos en la mayor manifestación de los tesoros de su corazón que es el sermón de la última cena conservado por San Juan en su evangelio por lo tanto nosotros conocemos perfectamente que Dios nos ama y como y quiere a su vez oír nuestras confidencias y manifestaciones de amor que no están principalmente en las palabras que le decimos sino en las obras y sacrificios que hacemos con él como nos dice San Ignacio al comienzo de su contemplación para alcanzar amor por lo tanto evidentemente él sabe si lo amamos o no lo amamos y nosotros sabemos que nos ama porque nos lo ha dicho expresamente y la tercera condición es la comunicación de bienes es decir en la amistad el amigo comunica de sus propios bienes al amigo lo beneficia con sus bienes y el primer bien que los amigos se comunican entre sí es la misma comunión de vida es decir el tratar de vivir juntos eso lo dice Santo Tomás el primer principal acto de la amistad es convivir con el amigo esto lo dice en el comentario de la ética nicómago es inevitable que el pensamiento se nos vaya ahora tratando de entender esto de la relación entre Jesucristo y nosotros a la mayor demostración de ese bien de parte del corazón de Jesús que es su presencia eucarística tanto en su dimensión más espiritual que es la unión y disolución de uno en el otro que se da en cada comunión es eso cuanto su presencia en el sagrario que es un modo inferior el más perfecto es esa unión perfecta en la comunión y luego le sigue esa relación constante íntima que tenemos con el Señor en el sagrario hablando de la primera decía Santa Faustina Kowalska después de la santa comunión sentí en mi propio corazón los latidos del corazón de Jesús no entiendan eso en el sentido de sentir los latidos físicos sino en el sentido espiritual es decir de pronto me encontré que amaba lo mismo que ama Jesucristo es sentir los latidos del corazón de Cristo si me preocupan las mismas cosas que le preocupan al corazón de Cristo si deseo las mismas cosas que desea él estamos experimentando los latidos del corazón de Cristo el corazón eucarístico de Jesús vive en medio de nosotros nos espera en cada sagrario allí nos escucha nos ve espera nuestras confidencias y nos comunica las suyas en particular nos las comunica cuando acompañamos nuestra presencia ante el sagrario con la lectura del evangelio como recomendaba ser ese gran apóstol del sagrario que fue San Manuel González él decía él lo decía incluso de cada comunión si el momento de la comunión cuando estoy después de comulgar todavía con la presencia eucarística física hasta que en mí si me pongo a leer o trato de recordar palabras del evangelio escucho aquel que está presente en mí incluso escucho sus palabras explícitas esta relación de amistad que define nuestro vínculo con el sagrado corazón de Jesús debe llevarnos pues a la principal actividad de todo amigo de Cristo que es estar o usando esa expresión muy hermosa de San Manuel González a quien recién cité estarse estarse allí él decía que era la obra que tenía que caracterizar a lo que él llamaba las marías del sagrario las marías y los juanes del sagrario hablando de la virgen y Juan al pie de la cruz llamaba así aquellos que se hacían discípulos de Cristo y decía y la principal actividad ¿cuál es? ¿qué es lo que tienen que hacer? Estarse estarse allí como justamente están las marías en el evangelio están están junto a Cristo están en Betania están en el Calvario están junto al sepulcro estar y escribí así con esto voy terminando una maría del sagrario esto lo pueden aplicar digamos a cualquier alma es el símbolo en todo caso de toda alma que quiere entablar esta relación de amistad con Jesucristo una maría del sagrario debe ser un alma que más que en otra cosa por buena que sea se ocupe en estarse con el corazón de Jesús en sus sagrarios un alma que no se canse de mirar oír seguir y hablar a Jesús en su sagrario y esto más porque él se lo merece que porque a ella le conviene a pesar de que le convenga tanto dice cierto que en el presente estado el corazón de Jesús en sus sagrarios calvarios así lo llama donde lo ve como Jesucristo está en el sagrario como si estuviera en el calvario igual nadie está ahí casi no hay casi nadie frente a él el presente estado necesita de todo a pesar dice necesita de todos los oficios de sus marías constantemente constantemente necesita que le sirvan satisfaciendo su hambre de ser comido con comuniones y visitas propias y buscadas que lo unjan con aromas de virtudes obras del celo y ejemplos buenos en esos sagrarios que sólo huelen a humedad que le lloren y compadezcan porque habla y no es oído espera y nadie acude llama y es despreciado pero también es cierto que si esas marías no están llenas y vale decirlo así de la mirada de la palabra y de la presencia del Jesús de su sagrario aquellos oficios se prestarán sin delicadeza o sin constancia como quisiera que el corazón de Jesús diera el don de convencer persuadir arrastrar a mi palabra para predicar a las almas activas la necesidad trascendencia y fecundidad de este estarse en el sagrario y solamente porque el amor que allí mora no es amado y está abandonado dichoso yo si consigo iniciar en los encantos de esta vida contemplativa a las marías y a toda la familia eucarística y dichosos estos renglones si sirven para despertar en ellas el ansia de estarse en el sagrario viendo oyendo amando y consolando al amor tan poco amado y tan desairado y dichosos ellos si yo si conseguimos que este librillo sea viaje de ida sin vuelta al país de las divinas sorpresas que es esa devoción al corazón de Cristo en el sagrario por eso termino con esta expresión muy hermosa de Santa Faustina Kowalska de su diario oh Jesús que pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús y esa gracia le pedimos a él en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén